Bienvenidos a todos, nuevamente gracias a cada uno por estar frecuentando este canal y por también invitar a otras personas para que se beneficien, para que tranquilicen su vida, para que en su mente y en su corazón comiencen a emerger los verdaderos sentimientos que benefician a ellos mismos y a otros. Nuestro tema de hoy es acerca de experimentar el amor espiritual, el amor verdadero, el amor conectar con ese amor auténtico que nos va a permitir cambiar nuestra manera de ser. Una vez que logramos experimentar ese amor auténtico y verdadero nuestra vida comienza a tomar un rumbo diferente y así ese poder del amor espiritual nos va a permitir recuperarnos y por qué en algún momento poder también ayudar a que otros se recuperen. Pero todo ello está dado en lo que ven de cada uno. Y en esta parte de este amor, amor espiritual, el poder del amor espiritual va enfocado cuando logramos conectar con nuestra esencia y nos vamos liberando de todos esos soportes y de esos falsos amores que creemos que ahí está todo, pero es falso. Tenemos unas falsas seguridades que la vida misma nos va a ir mostrando en las distintas experiencias que tenemos con otros, con las cosas, que no es nuestra verdadera fuerza, no es nuestro verdadero soporte y no es el auténtico sentimiento de amor. Son expresiones, son temporales y casi siempre toda persona quiere recibir del otro ese amor, pero mutuamente queremos que el otro nos dé al máximo, pero no va a ser posible porque cada uno tiene muchas carencias, tiene muchos vacíos y solamente cuando logremos ir hacia adentro, tener esa reflexión profunda de sí mismo, esa humildad y esa honestidad para reconocer que solamente una fuerza suprema, una fuerza mayor va a poder llenar ese vacío que tenemos adentro. Allí comenzaremos con conciencia a poder brindar al otro ese amor y ese poder de amor auténtico y verdadero que está dado cuando logramos conectar con nuestro, nuestra auténtica belleza, nuestro potencial verdadero en conexión con esa fuente suprema al cual comúnmente llamamos Dios y que en momentos de dificultad, en esos momentos en que sentimos que nada ni nadie nos puede ayudar, entramos en silencio, en reflexión y pudiéramos decirlo como que nos entregamos a esa fuerza suprema a esa fuerza suprema que es Dios y que independiente de la manera en como cada quien manifiesta su amor hacia él, ya sea a través de la oración, ya sea en momentos de silencio y de reflexión consigo mismo, o ya sea a través de la meditación, ahí es donde decimos no podemos más, nos entregamos a ti y que sea lo que sea, que comúnmente decimos que sea lo que Dios quiera, pero más allá de eso, a través de la meditación Raja Yoga, podemos experimentar el poder del amor espiritual y con conocimiento comenzar a emergerlo y tomar de esa fuerza superior que es Dios, ese poder de este amor puro, transparente, poderoso y llenar nuestra propia vida, llenar nuestros vacíos de este amor y transmitirlo a los demás. Así que vamos ahora a tener esa experiencia del poder del amor espiritual. Tan solo enfócate en tu esencia espiritual Y permite que fluya esta corriente de amor, de ese amor que no se fija en la apariencia física, que va más allá de todo lo material, que comprende, que percibe lo auténtico, lo original, que valora a cada ser humano por su esencia, su esencia espiritual. Siente esta corriente de amor espiritual Y permite que este amor sane, llene. Siente este amor espiritual que está en ti. Siente este amor, calma y estabiliza tu mente. Siente este amor, serena. Siente este amor, calma y estabiliza tu mente. Siente este amor, calma y estabiliza tu mente. Y da valor a tus sentimientos. Experimenta que eres un ser valioso, especial, único. Experimenta el poder del amor en tu vida, dignificándote, dando fuerza, dando poder, llenándote, elevándote, tú vales, el otro vale, no por lo cuanto posea, ni por cuantos títulos tenga. Cada uno es muy valioso, cada uno tiene un gran potencial. Tan solo hay que reconocerte, hay que reconocerlo. Y hay que experimentarlo. En este estado, consciente de alma, experimentando el poder del amor espiritual en ti. Vas ahora a transmitir ese poder del amor auténtico, limpio. En conexión con el océano del amor, que es Dios. Junto con él, vas a transmitir esa corriente de este poder del amor espiritual. Iniciando por los más cercanos a ti, tus familiares, con quienes vives. Y los vas a visualizar sin defectos, sin carencias. Los vas a visualizar plenos, felices, sin tristeza. Sin heridas, sin heridas, ya sea en la mente o en el corazón, en sus sentimientos. Vas a visualizarlos, plenos, sanos, llenos de vitalidad, de seguridad. Siendo cada uno con conocimiento de su verdadera esencia, que se proyecta en sus actividades diarias. En vivir en plenitud, llevando una vida digna, sana, feliz, consciente de esa riqueza y de esa maravilla. De vivir y de disfrutar de ese mundo espiritual, en su diario vivir. En conexión y en compañía del océano del amor. Y así te proyectas a otros, a tus amigos, a tu círculo laboral, a tu círculo de estudio y en general a ese círculo social. Y proyectas esta energía del poder del amor, que puede transformar lo más duro, en un ser poco a poco más sensible, abierto, a reconocer, a acoger. La bondad, los gestos que expresan el bienestar, tanto para sí mismo como para otros. enfocados en lo que eleva, en lo productivo, en lo benéfico. Todo ello es manifestación del amor auténtico, que busca el bienestar para cada uno. En este estado, recárgate cada vez más en ese océano del poder del amor. Toma, toma, toma de este océano que permanece estable y llénate, para que el amor que está en ti, aumente cada vez más. Y lo puedas brindar a través de tu mirada, de tus palabras, de tus actos, de tus actitudes. Y así, cada día, será aún más hermoso, bello y auténtico, cimentado en el poder del amor espiritual. Om Shanti